Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de sábado 4 de diciembre. Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos en 13 Costa Rica Noticias, un resumen de las informaciones que se generaron la última semana. Y sin más, vamos con el detalle de las informaciones. Y es que la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a ampliar la vacunación y las medidas de salud pública para garantizar el máximo nivel de protección contra la nueva variante del virus Omicron. En Costa Rica, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social redoblan esfuerzos para lograr inmunizar a toda la población de cara a las épocas festivas. Mientras los expertos trabajan para comprender mejor la variante Omicron que la OMS ha designado como variante de preocupación, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a ampliar la vacunación y las medidas de salud pública para garantizar el máximo nivel de protección contra el virus. Todavía hay muchos elementos desconocidos, aún no queda claro si Omicron es más contagiosa que otras variantes o si ocasiona enfermedad más grave. Pero los investigadores de todo el mundo están realizando estudios de manera activa para entender mejor esta variante de manera que tengamos las mejores pruebas disponibles para guiar nuestras acciones. Durante el fin de semana, la OMS estuvo en contacto con los ministros de salud de nuestra región para compartir detalles sobre esta nueva variante y seguiremos compartiendo novedades y orientación a medida que se torna disponible. La semana pasada se notificaron 753.000 casos nuevos de COVID-19, donde la variante Omicron solamente ha sido detectada en Canadá y Brasil. La última semana, las Américas notificaron más de 753.000 infecciones nuevas y más de 30.000 muertes debido a la COVID. En América del Norte, los casos en Canadá y en los Estados Unidos permanecen constantes, pero altos, mientras que las infecciones y las muertes han caído en un 20% en México. En América Central, cada país, con excepción de Panamá, vio una reducción en el número de casos y muertes en el curso de la última semana. La OMS continúa siendo un seguimiento estrecho de otras variantes y por ahora la delta sigue siendo la predominante en la región de las Américas. Por esta razón, insiste en el llamado a la vacunación. Cuanto más circula COVID-19, más oportunidades tiene el virus para mutar y cambiar. Por ello, es esencial que ampliemos las vacunaciones para todos. Hasta el momento, solo el 50% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19, por lo que nuestra región sigue siendo especialmente vulnerable. En tanto, en Costa Rica, las autoridades de salud reiteraron esta semana la vigencia de las medidas de prevención, a la vez que destacaron la absoluta relevancia de la vacunación como principal herramienta para contener la pandemia. Lo más importante sigue estando del lado de la población, que son las medidas de protección personal y familiar y comunitaria, que ya les hemos dicho, pero siempre valga la pena indicar. Yo sé que estamos en momentos de más frío, de más viento, pero tenemos que tratar de buscar reuniones en lugares ventilados. Recordemos que los lugares más cerrados, a pesar del uso de mascarilla, representan un riesgo incrementado. Y siempre usar mascarilla. Yo dije ahora, y no es que estoy diciendo rompamos burbujas a breve, a diestra y a siniestra, no. O sea, que para estas fechas que uno ocupa reunirse con gente que uno quiere, está bien. Se pueden eventualmente romper algunas burbujas, pero que sea la menor cantidad de gente posible. No es que eso significa que vamos a hacer la fiesta, ¿verdad?, de 40 personas, ahí todos llegando, y sobre todo comiendo en lugares cerrados, sin mascarilla, ahí donde hay un riesgo de que esto pueda levantar otra vez más a la luz de la variante Ómicron. Ante esta situación, los equipos vacunadores de la Caja de Seguro Social están completando esquemas de acuerdo a la disponibilidad, aplican primeras dosis y terceras para los funcionarios de las instituciones de primera respuesta. En este momento, la meta es completar esquemas de vacunación en personas entre 18 y 57 años que recibieron la primera dosis con AstraZeneca antes del 10 de octubre. Además, están completando esquemas de Pfizer según fecha anotada en el Carnet. Las primeras dosis de la vacuna Pfizer solo se están poniendo a adolescentes embarazadas y adultos mayores, mientras que la de AstraZeneca para personas de 18 a 57 años. Médicos y expertos costarricenses recomiendan a la población no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención contra la COVID-19. Esto de cara a la nueva variante, el uso de tapabocas, evitar aglomeraciones, el lavado de manos constante y el uso de alcohol siguen siendo las herramientas más eficaces de prevención contra este virus. Médicos, microbiólogos y epidemiólogos costarricenses se han unido al llamado de las autoridades de salud a no bajar la guardia ante la nueva variante Omicron. El Colegio de Médicos solicita a la población aplicar las medidas de prevención en todo momento. Asimismo, insiste en la aplicación de las vacunas que permita disminuir en gran medida el impacto del coronavirus. No olvidemos que este es un virus que posee algunas modificaciones en cuanto a la presentación de la enfermedad, pero puede ser tan mortal como lo ha sido a lo largo de toda esta pandemia. Recordemos que es importante mantener en todo momento la utilización de las mascarillas en forma adecuada, el distanciamiento social hasta donde podamos respetarlo y la utilización de alcohol en gel para poder evitar infectarnos más fácilmente. No bajemos la guardia, definitivamente estamos todavía en el proceso y no sabemos cuánto más podamos seguir en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. En el Colegio de Microbiólogos señalan que hay que cuidarnos debido a que el virus no desaparecerá. Por el contrario, más bien lo que se prevé es que sea un patógeno controlado, por lo que habrá que aprender a vivir con él. Al igual que ha sucedido con otros patógenos, lo que se proyecta para el SARS-CoV-2 es eventualmente un control sobre cómo se va dispersando y la presentación de la enfermedad de COVID-19. Esto quiere decir que probablemente vamos a convivir de ahora en adelante con este virus y que esperaríamos tener medidas que lo vayan a controlar y siempre se van a estar reportando casos, pero esperaríamos que no sea un escenario en donde haya un colapso, por ejemplo, en los centros de salud, un número abrupto de casos. Entonces, en principio, con diferentes estrategias de contención del virus, incluida la vacunación, esperaríamos controlarlo. Por su parte, Rigoberto López, coordinador académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Latina, detalló que aún es muy pronto para conocer cómo se desarrollará esta nueva variante, pero que las medidas preventivas seguirán siendo las mismas. No obstante esto, es muy prematuro aún para poder afirmar que vaya a predominar. Por ejemplo, Sudáfrica sí ha ido suplantando en número, en proporción a la variante Delta, pero bueno, todavía es muy prematuro para conocer exactamente su velocidad de infección. Es muy prematuro todavía para conocer si esto provoca mayores reacciones o diferentes síntomas al ser contraída por un ser humano. No obstante, en muchos países, por ejemplo, Israel, entre ellos, están siguiendo muy activamente a los pacientes que tienen este tipo de variante para poder ofrecer una información científica cierta. En nuestro país, el estudio sobre los diferentes patógenos es permanente y así como hay microbiólogos expertos en virología, también hay en tecnología de secuenciación y análisis bioinformático que precisamente analizan el material genético de los organismos y sus mutaciones. Las autoridades del gobierno visitaron este martes el SEACO para dar el último agradecimiento al personal tras el cierre definitivo de este espacio. Sin embargo, el ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que se mantendrán vigilantes del comportamiento de la nueva variante. Tras un año y ocho meses de que se inauguró el Centro Especializado en la Atención de Pacientes en Condición Grave por COVID-19, el SEACO recibió a las autoridades del gobierno este martes quienes dieron el agradecimiento a todo el personal que trabajó durante este periodo. Las instalaciones del SEACO volverán a funcionar como el Centro Nacional de Rehabilitación Senare a partir de ahora. El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un recorrido este martes por las instalaciones y destacó que en el SEACO fueron atendidas al menos 2.600 personas desde que se inauguró en marzo del 2020. Hoy nos hemos hecho presentes acá en el Senare para dar el agradecimiento en nombre de Costa Rica a todo el personal médico de enfermería, de terapia respiratoria, a todo el personal técnico, al personal de limpieza, que desde marzo del año pasado tuvo la atención acá de los pacientes COVID-19, de lo que denominamos el SEACO. Este espacio que era el Senare en cerca de 11 días por allá de marzo se reacondicionó con las condiciones para hacer la atención del COVID-19 y durante ese proceso más de 2.600 costarricenses pasaron por el SEACO. Más de 2.000 personas fueron egresadas, salieron de vuelta a sus hogares, dichosamente. No obstante, aunque se dé el cierre de este importante espacio para la atención de pacientes en condición delicada con COVID-19, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que se mantendrán muy vigilantes de la incidencia que pueda tener la nueva variante Omicron en el país. La variante Omicron, denominada así por la OMS, una variante de preocupación, porque en el papel, en la cantidad de mutaciones que se han registrado en esa variante, podría ser una variante que provoque un recrudecimiento de la pandemia, podría ser, todavía hay muchas interrogantes. En este momento nadie se atreva a decir qué va a ocurrir con la variante Omicron. Pero en teoría sí tiene potencial de producir un resurgimiento del virus a nivel mundial. Todavía están en estudio de ver el comportamiento, como les digo, en papel. En teoría tiene potencial de transmitirse más fácilmente. No sabemos a nivel de gravedad qué puede ocurrir, si esas mutaciones le han facultado producir cuadros más graves, pero eso está justamente en estudio. En este sentido, el presidente de la República anunció este martes la donación de medio millón de vacunas de Pfizer por parte del gobierno de España. Estamos informando el día de hoy que se ha concretado el acuerdo para el medio millón de vacunas Pfizer con el gobierno de España. Ese acuerdo ya se ha concretado y esperamos que antes de mediados de este mes de diciembre ya esas vacunas estén en el país y estén en la disposición de la población mayor de 58 años. Es decir, son vacunas destinadas al refuerzo de las personas adultas mayores y también aquellas personas que tienen alguna dificultad en su sistema inmunológico. La tercera dosis se aplicará de momento al grupo de personas mayores de 58 años y con alguna vulnerabilidad. Luego se irán extendiendo a otros grupos, según anuncié las autoridades. Y hasta ahora hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que venimos con muchísima más información. Jafel Ramírez es un fotógrafo que en cada una de sus sesiones nos cuenta historias en las que la protagonista es la moda. Yo puedo crear a través de un escenario, de modelos, de un buen vestuario, una historia. Esta línea fotográfica ha desarrollado su propia estética, donde las prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias destacados con elegancia, prendas y accesorios. Detrás del fotógrafo, este domingo a las 4 de la tarde. Ese que está allá abajo es Julio Martínez y está con más gente. ¿Qué pasó? El del celular, ¿a qué vino usted, por ejemplo? A ver, niña, ándeme a alguien con cédula, por lo menos, por favor. Una persona que haya terminado el bachillerato. A ver, este tipo está a la cabeza de todas las personas que están afuera y la verdad la cosa se ve bien turbia. Los martes a las 8 y 30 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y continuamos con las informaciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó la campaña Aguinaldo a Tiempo a Derecho. Los patronos que posterguen el pago de este rubro se exponen a una multa máxima que va de los 462 mil colones a los 9 millones de colones. Con la finalidad de que todos los trabajadores reciban el Aguinaldo, el Ministerio de Trabajo anunció este 1 de diciembre la campaña denominada Aguinaldo a Tiempo a Derecho. En caso de que no les depositen este rubro, la ministra de esta cartera instó a los trabajadores a denunciar al patrono, pues recordó que el 20 de diciembre es la fecha límite para depositarlo. Estaremos realizando un Facebook Live para la atención de consultas, dos Facebook Live para la atención de preguntas, evacuar todas las dudas que sean necesarias. Una, el lunes 6 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde y otra, el martes 21 de diciembre a las 4 y media de la tarde. Esta, el martes 21 es muy importante porque estará enfocado en orientar a las personas en qué hacer si no le pagaron el Aguinaldo, porque ya para el 21 de diciembre se debió haber pagado el Aguinaldo. El director nacional de inspección dijo que del 21 al 24 de diciembre y del 27 al 30 de diciembre, así como del 3 al 7 de enero próximo, 105 personas ubicadas en San José, Cartago, San Carlos, Salajuela, Punta Arenas, Liberia, Limón y Pérez Celedón atenderán las denuncias de los trabajadores que no reciban el Aguinaldo. Vamos a atender exclusivamente Aguinaldo, dejamos de atender otras cosas exclusivamente Aguinaldo a partir del 21 y nos extendemos hasta el día 7 de enero. Como son tan pocos días, el funcionario de la inspección de trabajo lo que hace es que visita, corrobora si la denuncia es efectiva o no, le da un plazo con inmediatez a un día máximo, a un día máximo para que al día siguiente verifique si se le cumplió o no y de lo contrario estaría elevándose el tema a vía judicial. Debido a la pandemia generada por la COVID-19, el cálculo de este año deberá contemplar la reducción de jornadas laborales y suspensiones temporales del contrato de algunos trabajadores. En el 2020, 305.965 personas no recibieron este pago en la fecha estipulada. La encuesta trimestral de confianza de los consumidores de la Universidad de Costa Rica muestra un panorama de estancamiento. Las personas consideran que no es un buen momento para realizar compras grandes, como por ejemplo vehículos o vivienda. Además, un 39% de los consultados esperan una pérdida de capacidad de compra debido a la situación económica actual. Pese a que el Banco Central revisó al alza las proyecciones de crecimiento económico para el presente y próximo año, el índice de confianza del consumidor se mantiene estancado en los últimos tres meses en un nivel de 38,9 puntos en una escala de 0 a 100. Para Johnny Madrigal, coordinador del estudio y director de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, los resultados reflejan la situación económica personal, ya que en los últimos tres meses el 61,8% de las personas consultadas espera aumentos en las tasas de interés de los créditos. Además, un 26,3% espera ingresos familiares menores que los del año pasado y un 39,6% espera una pérdida en la capacidad de compra. El deterioro de la confianza no es un asunto que tiene que ver únicamente con la pandemia. El deterioro de la confianza venía desde el año previo al 2020 y básicamente viene desde el año 2018. Esa es una situación que nos muestran los datos, ¿verdad? particularmente en noviembre del 2018, donde en poco tiempo se registraron los niveles más bajos de confianza que hemos tenido desde el año 2002, que fue la fecha de la primera encuesta. Entonces, en síntesis, se ha producido un estancamiento de la confianza y pareciera que, por un lado, o no todos los consumidores están percibiendo o están experimentando los beneficios del aumento de la producción nacional, o podría ser que los últimos eventos y escándalos de corrupción que han conmovido al país estén erosionando la confianza en la economía nacional. En cuanto a la política económica y social, la perspectiva es negativa, ya que un 73,6% de los consultados consideran que el trabajo del gobierno ha sido pobre, mientras que solo un 6,1% afirma que se ha efectuado una buena labor. En cuanto a la compra de bienes duraderos, un 74,5% de las personas afirma que son malos tiempos para comprar casa, y un 81,4% afirma lo mismo para comprar carro. Es el hecho de que casi un 90% espera aumentos en los precios de los combustibles. O sea, prácticamente todo el país solamente hay un 10% que no los espera. En el tipo de cambio se hace exactamente igual. Hemos tenido una época de aumentos pequeños en el tipo de cambio y el 75% así lo considera que va a seguir aumentando. Entonces, eso no es una buena noticia. Además, hay otros indicadores, como la capacidad de realizar gastos discrecionales, que al principio de la pandemia se deterioraron. Para el investigador, la escasez de contenedores para el comercio marítimo, la suspensión del código QR para control sanitario, los famosos casos de corrupción como cochinilla y diamante, pueden explicar el desencanto que está impulsando a que una inmensa mayoría del país no vea tiempos favorables para la compra de bienes duraderos. Dicha encuesta se hizo vía telefónica del 3 al 20 de noviembre. La confianza se mide con cinco preguntas, dos que hacen referencia a la situación económica actual y tres que miden la perspectiva futura de la familia, de las empresas y el país en un periodo de cinco años. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más información. Regresan los Juegos Nacionales a 13 Costa Rica Televisión. Este domingo 5 de diciembre, final de Futsala Femenino de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde, final Futsala Masculino por 13 Costa Rica Televisión. Jafé Ramírez es un fotógrafo que en cada una de sus sesiones nos cuenta historias en las que la protagonista es la moda. Yo puedo crear a través de un escenario, de modelos, de un buen vestuario, una historia. Esta línea fotográfica ha desarrollado su propia estética, donde las prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias destacados con elegancia, prendas y accesorios. Detrás del fotógrafo, este domingo a las 4 de la tarde. En 13 Costa Rica Televisión apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña le proponemos realizar un zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por 13 Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Y seguimos con la información. El IAFA reaccionó con vehemencia ante la aparición de la candidata a diputada Margarita Salas en un video fumando marihuana y promoviendo su legalización. La entidad asegura que promover el consumo recreativo de esta sustancia por redes sociales es una irresponsabilidad. Feliz martes de marihuana. La Sala Constitucional no encontró vicios de fondo ni de forma en el proyecto para legalizar cannabis medicinal. Este fue el video que creó polémica. La candidata a diputada por San José del Partido Vamos, Margarita Salas, aseguró que la resolución de la Sala Constitucional sobre el proyecto de cannabis medicinal y cáñamo es un gran paso en la legalización de este producto en Costa Rica. Sin embargo, la aspirante a la diputación fue más allá y aseguró que esta es una buena señal para la legalización del consumo recreativo. Argumentó que el consumo libre de cannabis podría traer grandes beneficios fiscales. Y lamentamos que el Instituto de Alcoholismo y Fármaco de Dependencia haya sacado un comunicado en el cual pretende devolver la discusión a 1980. Están implementando política pública fallida, de enfoques obsoletos. Promovemos un enfoque moderno de salud, de reducción de daños, en el cual se reconoce el consumo y se crean condiciones para su mayor seguridad. Esta afirmación no cayó muy bien en instituciones como el IAFA, donde lamentaron este tipo de mensajes que pueden promover el consumo de sustancias que provocan adicción. Aseguran que no es lo mismo promover el uso comercial e industrial de algunas partes de esta planta a promover deliberada e irresponsablemente el consumo con fines no medicinales en las redes sociales. Además, consideran que es lamentable que algunos líderes políticos o comunales aprovechen su posición para promover el uso del cannabis. El IAFA hace un llamado de mente a todos los líderes a nivel nacional en función al promover y tomar decisiones en relación al cannabis. Es importante conocer que existen varios tipos de cannabis y que dependiendo del uso y la concentración de THC que tenga, así va a poder ser las repercusiones que tengan a nivel de salud. En la actualidad ya existe un proyecto de ley que pretende autorizar el uso de la marihuana en todas sus extensiones, que iría desde lo medicinal hasta lo recreativo. Esta iniciativa fue presentada por el diputado del partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez. El plan para condonar cerca de un millón de marchamos logró dar un paso gigante en el Congreso y busca celeridad para su aprobación definitiva. Los diputados que integran la Comisión de Asuntos Económicos decidieron avalar el plan para condonar marchamos atrasados, tal cual se dictaminó la condonación sería exclusivamente para el concepto de impuestos a la propiedad de vehículos que adeudan más de dos derechos de circulación y que ronda casi al millón de automotores. Datos del Instituto Nacional de Seguros indican que el monto adeudado por concepto de pago de marchamos asciende a 570 mil millones de colones. La Comisión de Asuntos Económicos ha dictaminado de forma unánime el expediente que busca precisamente la condonación de deudas atrasadas por derechos de circulación para más de 950 mil propietarios de vehículos que tienen deudas pendientes. Este proyecto sí que tiene una doble vía como lo defendí desde que lo presenté en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque beneficia al Estado con la posibilidad de recuperar algo de más de 550 mil millones de colones que son las deudas pendientes. Luis Ramón Carranza, diputado oficialista y quien promueve la iniciativa, aseguró que harán modificaciones para ser aún más condescendientes con las personas que realmente lo necesitan. Beneficia a los más necesitados. Aquella persona, aquel campesino o campesina, aquel dueño de una motocicleta o dueña de una motocicleta que tuvo que guardarla porque no podía pagar los derechos de circulación y el monto de lo adeudado era superior al valor de ese vehículo. Creo que este proyecto va a pasar. El compromiso es que a través de mociones vía 137 presentemos un sustitutivo para que nada más pague un derecho de circulación, o es decir, pague el 2021 y libere su vehículo. La cantidad de vehículos que posee deudas por derecho de circulación se contabilizan en 992 mil 596, según los datos del Instituto Nacional de Seguros. En la iniciativa se excluyen altos cargos públicos, incluyendo diputaciones, el Poder Ejecutivo, Defensoría de los Habitantes, la SUGEF, la SUGESE, la SUPEN, entre otros. José María Figueres apoya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e implementaría tres acciones en un eventual gobierno suyo para aprobarlo. El candidato verde y blanco aseguró que esta iniciativa es necesaria para mejorar la economía del país, aunque días atrás comentó que lo renegociaría. El candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es necesario por la lamentable situación económica que vive el país. Figueres dijo que este es el sello de confianza nacional e internacional que ocupa Costa Rica para atraer inversión internacional que genere empleos. El liberacionista recalcó que esto también es un seguro contra una posible devaluación acelerada que afectaría, entre otras cosas, a 500 mil familias con salarios en colones que pagan hipotecas en dólares de sus viviendas. En sus redes sociales, el candidato verde y blanco expuso tres acciones para consolidar rápidamente este acuerdo. Estas son, aprobar la Ley de Empleo Público, ya que asegura esta no afecta las condiciones laborales de las personas que hoy trabajan en el Estado. Proponer un verdadero impuesto mucho más alto a las casas de lujo de verdad, es decir, que paguen quienes pueden pagar. Además de aprobar el proyecto de renta global dual, una vez incorporadas las observaciones que nazcan de consultas con sectores para tomar en cuenta estas observaciones. Figueres hizo este anuncio después de que el pasado martes dejó ver que volvería a negociar el acuerdo con el FMI en caso de ganar la presidencia de la República. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana a las 6 de la tarde en otro resumen de noticias más relevantes de este domingo. Que tengan un feliz sábado. Hasta luego. ¡Gracias!